Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es Criptogenics y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular quería hacer un video explicando un poco mi camino personal, o las experiencias personales que me llevaron a entender Bitcoin, a conocer Bitcoin y a utilizarlo. La primera vez que escuché Bitcoin fue allá por el 2013, finales de 2012-2013. Entendí que era una criptomoneda descentralizada, sin ningún gobierno detrás y sin ninguna empresa. Y más o menos para ese mismo momento el precio de Bitcoin estaba en un rally, si estaba subiendo. Y decidí meterme, decidí meterme en el mercado y comprar Bitcoin. Estaba viviendo en Argentina en esa época y el precio había llegado casi a 1000 dólares. Y yo pensé que iba a seguir subiendo mágicamente y que no iba a parar nunca. Entonces me metí y obviamente rápidamente entendí que los mercados, hay varios factores que afectan a los mercados. Y un poco la psicología de los mercados. Y bueno, obviamente después el precio cayó y más que más mucha bola no le di al Bitcoin que tenía ahí. Sabía que había caído, de hecho entre 2013 y 2016, 2017. El precio llegó como hasta 200 dólares, pero siempre creía que tenía un poco de potencial y nunca lo vendí. Por más que he estado en situaciones bastante duras económicamente. Siempre creí que podía llegar a haber algún futuro en eso. Entonces ya por el 2016, 2017, cuando Bitcoin empezó a subir de precios y empezó a moverse un poco más todo este tema. Empecé a investigar, empecé a educarme, empecé a entender un poquito más sobre la tecnología y cómo funcionaba. Y ese fue el momento también donde los precios empezaron a subir. Y me interesó muchísimo más. Obviamente también hice algunas otras inversiones en diferentes altcoins y en Ethereum. Empecé a escribir en Medium C blogs acerca de la tecnología de Bitcoin y de blockchain. Para poder entender también un poco más de qué se trataba. Y hice un poquito de programación de smart contract por mi cuenta. Solo para poder entender un poco la tecnología un pasito más. Entonces eso fue en 2016, 2017. Y también en esos años me pasaron cosas como... Yo no podía entender cómo en esta época del tiempo los bancos, por ejemplo, podían ser tan ineficientes. O los sistemas que existían eran tan ineficientes. Me pasaron cosas personales. Como por ejemplo, yo estaba viviendo en Australia. Y en 2017 me mudé a Barcelona, España. Y tenía que, por ejemplo, mover algo de dinero que tenía en Australia a España. Y fui a un banco, no voy a decir los bancos, pero me hicieron crear una cuenta. Me dieron un número de cuenta. Hice una transferencia de un banco a otro. De Australia, ¿sí? Al banco en Barcelona. Y después cuando no veía el dinero, me fui a preguntar al banco. Y me dijeron que esa cuenta no existía. Que en realidad no me podían abrir una cuenta porque me faltaba un número de NIE, que es el número de identificación para trabajar. Que no estaba procesado todavía. Y en una burocracia tremenda para enviar dinero de un lado a otro. Que era un sistema básicamente que mueve bits dentro de una computadora. Y no me entraba en la cabeza cómo podía ser tan, tan ineficiente y tan burocrático un sistema así. Tuve que, el dinero tuvo que rebotar, ir de nuevo a Australia. Tuve que crear una cuenta de banco en otro banco y rellena ahí, poner el dinero. Y obviamente en ese momento perdés un montón entre los fees y entre los impuestos que te cobran. Entonces eso fue una de las cosas también personales, ¿no? Que no me entraba en la cabeza. Y con Bitcoin y con las criptomonedas era algo tan fácil y tan simple y tenía sentido, ¿no? Entonces eso fue algo interesante. Obviamente también es algo personal y después uno ve también cómo ayuda a un montón de personas, ¿sí? Conocí gente en España que era de Venezuela. Y ellos se habían ido del país y, por ejemplo, habían sacado Bitcoin. Habían, todos sus ahorros en Venezuela los habían convertido a Bitcoin. Porque tenían miedo que el gobierno en algún punto, si decían que se iban, se los saque. Se saque el dinero. Entonces se los convirtieron en Bitcoin, se fueron a España. Estaban trabajando y estaban enviando dinero también a sus familiares y su familia con Bitcoin, ¿sí? ¿Por qué? Porque era la única forma que podían ayudarlos sin tener que pasar por la burocracia y sin ningún tipo de restricciones. Y ayudarlos libremente. Entonces esa es otra experiencia que he escuchado. He escuchado varias experiencias de varias personas. Pero la mía personal fue un poco así. Y en el 2017 empecé a crear contenido más que nada escrito. Y también en el 2018 estuve viajando bastante. Estuve viajando por Sudamérica. Y mientras estaba viajando estaba trabajando de freelance, ¿sí? Soy programador y trabajaba con algunos clientes en Europa. Y era también muy interesante porque en los clientes en Europa, por ejemplo, la mayoría me pagaban una cuenta de banco. Algunos en Bitcoin, pero la mayoría en una cuenta de banco. Y yo quería utilizar ese dinero, ¿no? Pero la cuenta de banco estaba en España, ¿sí? O en Europa. Entonces no sabía cómo hacer para poder utilizar el dinero en el país donde estaba. Si estaba en Bolivia, en Perú, en Colombia. Y no sabía cómo utilizarlo. No se podía. No podía abrir una cuenta de banco en estos países porque no era residente. Si quería hacerlo tenía que pasar por un montón de procesos burocráticos. Entonces la forma más directa y más libre y más fácil era pasarlo a Bitcoin. Y después ir con el Bitcoin y venderlo a alguna persona, ¿sí? Por dinero local. Y podía transaccionar y comprar comida. Y podía pagar por una vivienda o pagar por un Airbnb o algo mientras trabajaba. Entonces, esa es otra forma, ¿sí? De las cuales me ayudó a entender un poco más la libertad que te puede ofrecer Bitcoin y las criptomonedas, ¿sí? Después, hoy en día existen muchísimos casos de uso, ¿no? Tenemos DeFi, tenemos un montón de protocolos. Existe blockchain para negocios y para mejorar un montón de cadenas de procesos. Y es un mundo general. Pero estas son algunas de las cositas, experiencias personales que quería compartir con vos. Que me llevaron a entender y a querer compartir más sobre este mundo de Bitcoin, este mundo de blockchain. Que es tan, tan apasionante. Asi que, comentame que te pareció el video. Esta es mi experiencia personal. Cada uno tiene sus propias experiencias. Comentame la tuya. Comentame si tenés Bitcoin, para qué lo usaste. Si hay algún caso en particular que te gustó, que sentiste y dijiste, wow, qué bueno que existe esto. O si nada más lo tenés porque pensás que es bueno para ahorrar, para una reserva de valor. También es muy válido. Entonces, comentame, dejame en los comentarios qué te pareció. Si es la primera vez que estás viendo este video, suscríbete al canal, dale like, activa el botón de las notificaciones. Así te llegan los últimos videos. Y seguime también en Twitter, arroba Shanex. Donde posteo ciertos tweets sobre criptomonedas y Bitcoin. Así que, nos vemos en el próximo video.